La Semana de Oro es la más importante del calendario japonés. Un periodo de festivales. Es la eclosión de la primavera y el renacer que la acompaña. También es uno de los raros momentos en los que los japoneses se toman vacaciones. Una oportunidad para regresar a las raíces. Los japoneses sienten fascinación por su historia y muchos dedican esta semana a viajar al pasado, el de los samuráis y los shogunes. Entre los siglos XII y XIX, el país se encerró en sí mismo. Casi 700 años en los que el archipiélago Nipón tuvo muy poco contacto con el mundo exterior. Durante esa edad de oro, el país del sol naciente conoció un refinamiento artístico y cultural extraordinario. Siguiendo los pasos de los japoneses de hoy, vamos a descubrir una civilización única marcada por la filosofía Zen y el código de honor de los samuráis. A principios de abril, empieza la estación de los sakura, los cerezos y sus flores rosas y blancas. Miles de corolas tapizan el suelo y dan a Japón un aspecto mágico. Estamos en la región de Aichi, en la pequeña ciudad de Okazaki, a 350 kilómetros al sur de Tokio. Los japoneses celebran Hanami, 16 días de fiesta, el tiempo que tardan los cerezos en perder las flores. Hanami significa contemplar las flores. Las flores simbolizan la belleza efímera. El espectáculo de esta nieve vegetal fascina a los japoneses desde hace 1.300 años. En el siglo VIII, durante la época Nara, el emperador Kanmu constituyó las primeras tropas de élite para unificar el país. Se llamaron samuráis, los siervos guerreros. Un proverbio japonés dice que la mejor flor es la del cerezo y el mejor hombre es el samurái. Cuenta la tradición que la vida de esos valerosos guerreros era heroica, corta y bella como la de las sakuras. La lluvia de pétalos despierta el alma del Japón tradicional. Los asistentes al festival se pasean de camino a la feria y sus numerosos puestos. Las familias acuden a la calle principal para degustar las especialidades locales. Como los okonomiyaki, tortillas japonesas hechas a base de coles. O el popular yakitori, literalmente pájaro asado, las famosas brochetas de pollo o cerdo. Reina un ambiente sencillo y campechano. Los más jóvenes corren a las atracciones tradicionales como la de atrapar pececillos rojos con una red. En la versión moderna son peces de plástico. Un poco más lejos encontramos un rin de boxeo. Hay un campeonato entre los aficionados de los clubes de la región. Al otro lado del foso, al pie del castillo, la fiesta también está en pleno apogeo. Este elegante edificio de cinco plantas fue construido en 1524. La torre y los tejados fueron restaurados en 1959. Era la residencia del shogun. Poco a poco, los samuráis fueron dejando al emperador para ponerse al servicio de estos generales de rango principesco. A finales del siglo XII, gracias a esta casta de guerreros, los sucesivos shogunes despojaron al emperador de su poder político. Era el principio de la época feudal, 700 años durante los cuales Japón se encerró en sí mismo. Por las calles de Okazaki nos cruzamos con un grupo de bailarines listos para una representación de Yosakoi. Se trata de un baile en grupo muy popular en Japón que fue inventado en 1954. Pero su origen es muy anterior ya que se inspira en una danza de finales del siglo XVI. Entonces, músicos y bailarines desfilaban por la calle. El Yosakoi, en cambio, se baila en un escenario. Son coreografías enérgicas con una música que combina dos elementos, el ritmo acompasado y la melodía folclórica con un aire infantil. Los bailarines llevan en las manos unas tablillas de madera que en un principio se utilizaban para ahuyentar a los pájaros de los arrozales. El traje se compone de una camisola y un kimono ligero. Hoy se enfrentan varios equipos de Yosakoi ante un público experto. A los lados, algunos bailarines mueven hábilmente unas banderas enormes para animar a su equipo. Dejamos Okazaki y nos vamos a Kioto, la antigua capital imperial. Es el destino favorito de los amantes de los festivales de la Semana de Oro. Un poco de historia. En el año 794, el emperador Kanmu se instaló en Kioto, en la región de Kansai, en el centro de Japón. Durante 800 años, la llamada capital de la paz se convirtió en el centro cultural, político y religioso del archipiélago. Los primeros shogunes reinaron en Japón en el siglo XII. Kioto conoció entonces un periodo de esplendor. La antigua capital imperial, que se libró relativamente de los bombardeos americanos al final de la Segunda Guerra Mundial, conserva intactos muchos de sus tesoros arquitectónicos. Aquí vienen numerosos japoneses apasionados por su historia. Cada año, Kioto acoge a 50 millones de visitantes, ya que encarna al Japón Eterno. Vienen a admirar sus magníficos templos perfectamente conservados. Uno de los más emblemáticos es el templo Keninji, monasterio fundado en 1202. Allí, tras su paso por China, regresó el monje budista Dogen Shenji, con una nueva forma de meditación, el Zen. En este templo, fue donde se enseñó por primera vez en Japón la doctrina del budismo. En el templo principal, se pueden admirar las pinturas que adornan las puertas correderas y los paneles de papel que delimitan el espacio interior de las casas tradicionales. Estos frescos, realizados en tinta china, son obra de Hashimoto Kansetsu, un pintor muy popular del siglo pasado. Representan la vida de Dogen Shenji, difundiendo la doctrina Zen. El budismo de este monje no se limitaba a la meditación. Sus discípulos tenían que estudiar problemas irresolubles que no tenían ninguna respuesta lógica. El budismo Zen se difundió ampliamente, ya que Dogen Shenji gozaba de la protección de los shogunes. En otra sala, hay unos paneles dorados. Son una réplica de una de las pinturas más famosas de Japón, realizada en el siglo XVII por uno de los grandes maestros de estambas. Representa a los dioses del viento y del trueno. Los dragones pintados el siglo pasado en estos paneles han inspirado una obra mucho más reciente que se ha convertido en la atracción principal de la visita al monasterio de Keninji. Un pasaje cubierto que hay que recorrer con los zuecos rojos que el monasterio pone a tu disposición. Conduce a un impresionante vestíbulo de madera del siglo XVIII. En su interior hay un templo budista donde se celebran las ceremonias de ordenación de los nuevos monjes por los maestros zen del monasterio. Pero lo que los turistas han venido a ver son, sobre todo, los techos. En 2002, para conmemorar el octavo centenario del templo de Keninji, se recurrió a un artista de Hokkaido. Tardó dos años en pintar este magnífico fresco realizado con tinta china sobre papel japonés. Mide 11 metros 40 por 15 metros 70. Representa el combate entre dos dragones celestes. En la mitología china, estas criaturas son los guardianes de la primavera, la estación en la que el ciclo de la vida vuelve a empezar. En sus garras llevan la piedra mítica para los budistas que cumple todos los deseos. Cura las enfermedades y purifica el agua. En Japón, los dragones traen suerte y prosperidad. El monasterio de Keninji es un complejo formado por pasillos, templos y jardines zen propicios para la meditación. Los Kare San Sui, también conocidos como jardines secos, están compuestos por arena, rocas y grava y ocasionalmente por hierba y musgo sin ninguna otra planta. Se caracterizan por su sencillez y austeridad siguiendo la doctrina zen que rechaza lo superfluo. Son jardines secos porque no hay que regarlos. El agua está presente gracias a los motivos perfectamente ejecutados en la arena. Es un paisaje propicio para la meditación. Ayuda a los monjes a alcanzar el estado de serenidad, alejando de la mente cualquier pensamiento. Al norte de la ciudad, otro jardín ofrece motivos rectilíneos. A un lado destaca un cono de grava que recuerda al monte Fuji. Los jardines zen son muy populares entre los turistas que quieren disfrutar de la tranquilidad de la primavera. Más allá del caré sansui se extiende un espacio verde para dar paseos. Fue diseñado entre los siglos XV y XVI. Siguiendo la estética japonesa representa un sotobosque musgoso salpicado de estanques y fuentes. Los paseantes acostumbran a tirar monedas en el centro de uno de esos estanques creando una alfombra plateada. Es el lugar exacto de las cristalinas aguas donde se refleja la luna llena. Jin Kapuji es sin ninguna duda el jardín más hermoso de Kioto. Es el marco ideal para inmortalizar la visita. El jardín guarda un tesoro de la arquitectura japonesa del siglo XV el pabellón de plata. fue construido en 1482 por el shogun Ashikaga Yoshimasa. El pabellón marca el apogeo de su poder y está considerado como una obra maestra de refinamiento y sencillez. pero su reinado terminó con una guerra civil. Cuentan que se quedó solo en su jardín mientras Kioto ardía. A principios del siglo XVII un nuevo clan de shogunes los Tokugawa tomó el poder. Comenzó entonces la era Edo que continuó hasta el siglo XIX. El viaje de los japoneses siguiendo las huellas de su pasado pasa obligatoriamente por los Alpes japoneses. Se trata de la cadena montañosa más alta del país con cumbres que superan los 3.000 metros de altitud. Punto de partida de esquiadores y excursionistas la ciudad de Matsumoto alcanzó su máximo esplendor en la era Edo. Los visitantes vienen a admirar el castillo del cuervo llamado así por su techado negro único en todo el archipiélago. Con su aspecto austero domina los fosos. Desde la torre de seis pisos el shogun de Matsumoto podía observar la ciudad discretamente. la pequeña torre de la derecha contiene una habitación dedicada a la observación de la luna. Para los japoneses que aprovechan sus escasas vacaciones para visitar el Japón tradicional la era Edo es el periodo de esplendor por excelencia. Marca el final de la época feudal y con él el tiempo heroico de los samuráis. Tras siglos de conflictos el país disfruta por fin de la paz y los valerosos guerreros empiezan a ocupar puestos de consejeros guardias o mensajeros del shogun. Sin embargo siguieron practicando las técnicas de combate como si fueran un arte haciendo que perdurase la cultura caballeresca de sus ilustres antepasados. En el parque del castillo los visitantes también pueden asistir a una ceremonia del té. Aunque la bebida originaria de China se conociese desde hacía mucho tiempo en Japón no fue hasta el siglo XV cuando su preparación se codificó siguiendo el ritual de la doctrina del para ello se utiliza matcha té verde en polvo los samuráis que asistían a las ceremonias popularizaron el consumo de esta bebida la región de Matsumoto también es famosa por una especialidad culinaria que ha conquistado al mundo entero el ramen la sopa de fideos japonesa cada restaurante guarda celosamente en secreto su receta aunque parezca un plato sencillo para realizar un delicioso ramen se requiere una destreza excepcional Hideaki Horiuchi es famoso por el sabor sutil de sus sopas para preparar la guarnición el cha shu utilizo costillas de cerdo y jamón ¿saben por qué? podría conformarme con poner solo un ingrediente pero el mundo del ramen es muy competitivo y hay que ser muy creativo para marcar la diferencia pongo dos tipos de carne para añadir sensaciones a la degustación también utilizo aceite perfumado para que el gusto de la salsa de soja sea más fuerte al mezclarla con el caldo de cerdo añado tocino para darle un toque de dulzor además pongo un poco de aceite de puerros le añade mucho sabor después los fideos los llamamos hosomen existen varios tipos de pasta pero para mi sopa me gustan los hosomen voy a cocerlos el agua tiene que permanecer a temperatura constante hirviendo si no los fideos no se cuecen bien en cuanto echo los fideos el agua tiene que hervir instantáneamente se necesita una cocción perfecta para que la pasta permanezca firme hay muchas clases de caldo en nuestra sopa hay pollo cerdo y pescado el caldo es muy sabroso nuestro ramen tiene mucho sabor hideaki intenta perfeccionar su receta constantemente mi sopa tiene un color blanquecino porque yo bato el caldo para hacer una emulsión como se hace con la mayonesa en principio el agua y el aceite no se mezclan bien por eso al batirlo se mezclan perfectamente y conseguimos una emulsión la sopa está lista en solo unos minutos detrás de la aparente sencillez se esconde un gran conocimiento y el cuidado del detalle es una sopa muy sabrosa y nutritiva esta es nuestra especialidad el shoyumen kokunigori los restaurantes de ramen compiten constantemente por conseguir el sabor más auténtico yo como ramen desde que era pequeño pero ahora forma parte de la gastronomía no como hace veinte o treinta años es decir que este plato constituye la esencia de la cocina japonesa el dashi el caldo japonés además el paladar de los clientes ha evolucionado mucho el restaurante está listo para recibir a su clientela de gourmets si nos adentramos en los valles de los alpes japoneses nos remontamos aún más en la historia durante la semana de oro a los japoneses les gusta visitar pueblecitos como este que parecen congelados en el tiempo en los que tienen la sensación de pasear por un decorado de película Naray es sin duda uno de los mejores conservados la calle principal de un kilómetro está llena de casas de madera tradicionales la planta baja con sus puertas correderas servía para acoger a los viajeros el piso superior estaba reservado a la familia este pueblo típico ha permanecido intacto desde hace cerca de 300 años gracias al empeño de sus habitantes los dueños no pueden ampliar las casas ni añadir barandillas Naray experimentó un notable auge en el periodo Edo cuando el poder de los shogunes se desplazó a la actual Tokio mientras que el emperador se quedaba en Kioto el pueblo ocupaba un lugar estratégico en la famosa ruta Nakasendo que unía las dos capitales representaba una etapa importante en el camino por eso muchas casas eran albergues o tiendas señores de la guerra samuráis peregrinos cortesanos o ricos mercaderes hacían un alto en el camino para que descansasen los caballos y a veces para hacer negocios el clan de los Nakamura era una familia de comerciantes muy rica que se beneficiaba del emplazamiento ideal de su pueblo en la actualidad los turistas visitan sobre todo las tiendas de artesanía local llevarse un souvenir de Narai es conservar un trocito de la historia gloriosa de los samuráis a lo largo de la primavera los japoneses continúan con su viaje al pasado en busca de un vínculo profundo que les une a todos y se dirigen concretamente al teatro municipal de Matsumoto el público viene a ver un espectáculo de taikos los tambores japoneses en el escenario una de las mejores compañías de Japón varias veces campeona nacional de taikos que empiece el espectáculo rebosantes de energía los taikos laten al ritmo del corazón de los japoneses los primeros tambores aparecieron en la época Nara unos 700 años después de Jesucristo se tocaban en las fiestas y ceremonias también se utilizaban en el campo de batalla para motivar a las tropas e intimidar al enemigo el taiko moderno sigue inspirándose en la tradición ancestral nos lo explica Ryo Takei que lleva 15 años tocándolo el wadaiko se tocaba sobre todo en las fiestas y también para comunicarse entre los pueblos la tradición del tambor es muy antigua alguna de nuestras fiestas se celebra desde hace más de mil años pero el origen del wadaiko que tocamos en el escenario es mucho más reciente se remonta a los últimos 50 años el tambor se está desarrollando hay mucho espacio para innovar y eso es lo que queremos pretendemos pretendemos innovar constantemente lo intentamos mediante nuevos espectáculos y nuevas técnicas que como entré en la compañía bueno mis antecesores eran muy famosos uno de ellos me dijo un día Toru ¿te gustaría tocar el taiko? yo era muy fan de ellos iba a todos sus conciertos así que acepté la propuesta y me uní al grupo así fue como empecé a tocar el taiko las cajas son de madera y sobre ellas se extiende piel de gamo o de caballo este pesa más de 400 kilos este tambor se llama oke do daiko la tela mide 6 shakus es decir 1 metro 80 de ancho más o menos mi estatura con este tambor hay que luchar se necesitan grandes baquetas los bachí con los que golpeo con todas mis fuerzas así es como consigo este músculo más que músicos quienes tocan el taiko son atletas en los conciertos se produce una ósmosis entre el músico y el tambor mi objetivo es convertirme en música al tocar si piensas por anticipado lo que quieres hacer para mantener el ritmo tu pensamiento perturba la música la música que tocas entonces ya no es pura la música tiene que desprenderse de cualquier pensamiento todo mi cuerpo tiene que convertirse en bachí en baqueta mi cuerpo ya no me pertenece es la baqueta que golpea el tambor es como si me fundiese con la música esa es la imagen que tengo en la cabeza no tengo que tocar el taiko tengo que convertirme en el taiko es el objetivo que me he marcado hoy todavía nos falta seguridad pero todos trabajamos para acercarnos a la perfección si piensas que has llegado a la cima ya no puedes progresar más para nosotros no hay límites la belleza del gesto la precisión la perfecta sincronización la potencia de los artistas requieren años de aprendizaje esta compañía es una de las pocas formaciones de taikos compuesta por hombres y mujeres indistintamente solo cuenta el talento y el trabajo bien hecho es lo que piensa Riea Sakura cuando toco con el grupo soy solamente un ser humano eso es todo cuando toco ni siquiera pienso en ello no importa si soy un hombre o una mujer lo importante es que estamos todos juntos nos une el amor que sentimos por el taiko somos los novios del taiko somos solidarios creo que si permanecemos todos juntos venceremos cualquier obstáculo al igual que muchos japoneses de su generación Riea Sakura empezó a tocar el tambor en el colegio después siguió en una de las numerosas asociaciones de taikos hace 21 años que toca y baila en compañías profesionales lo que cuenta es transmitir la verdad de las emociones toda la gama de sentimientos que el ser humano puede sentir como la alegría o la tristeza o la ira también incluye el lado oscuro del ser humano pero sobre todo la alegría es como la vida como las páginas de un libro que vas pasando como demás para los japoneses el taiko aporta energía y ánimo después del espectáculo les gusta felicitar a los músicos y hacerles regalos aunque los músicos que tocan el tambor son auténticas estrellas en Japón siguen mostrándose cercanos al público el ambiente es cálido y animado como el sonido del taiko siempre es agradable recibir elogios por supuesto pero con el espectáculo yo lo que intento es llegar al espectador a lo más profundo de su ser que cuando venga a vernos sienta de verdad la alegría de vivir me encantaría que después del espectáculo el público se llevara la alegría consigo la compañía ha conseguido su objetivo sus taikos son un himno a la alegría nuestro viaje por el Japón del periodo Edo prosigue estamos en Hida Nosato a 80 kilómetros al oeste de Matsumoto un pueblo tradicional totalmente reconstruido con la intención de salvaguardar la herencia arquitectónica y cultural de la región de Gifu cuenta con más de 30 edificaciones todas genuinas en algunos casos han sido transportadas y reconstruidas alrededor del lago Gaomi es uno de los destinos preferidos de los turistas japoneses que vienen a recuperar su pasado a experimentar placeres tan simples como dar de comer a los peces jugar con los cisnes o admirar una garza la visita supone un regreso a la vida rural un ambiente campesino en el que grandes y pequeños se reencuentran con los juegos tradicionales de la infancia como los zancos japoneses techos con bambú hay que subirse al reposapié sin mantener el equilibrio colocando los dedos del pie entre los dos palos aunque no esté muy alto no es nada fácil si no se tiene costumbre y menos aún con zapatos las casas están construidas en la montaña todo se ha reconstruido minuciosamente a partir de un pueblo abandonado sus habitantes se fueron a vivir a la ciudad se ha cuidado hasta el mínimo detalle como el sistema de riego un simple trozo de bambú regula el flujo del agua hasta el arrozal perfectamente cuidado tiene brotes primaverales todo está concebido para que el visitante viaje a principios del siglo XVII pero la atracción principal de Hida Nosato son estas magníficas casas de impresionantes tejados de paja características de esta zona de montaña los tejados tan inclinados recuerdan a dos manos que se juntan para rezar esta forma permite que las casas soporten los metros de nieve que caen cada invierno en los Alpes japoneses los tejados están hechos con una sólida armadura de madera recubierta por un manto de paja está formado por miles de tallos constituyendo un manto muy compacto de 40 centímetros de ancho el manto se fija con cuerda natural a la armadura a pesar de su aparente fragilidad los tejados de paja son ligeros y muy sólidos se adaptan perfectamente al clima aportan frescura en verano y conservan el calor durante los inviernos rigurosos estas casas han sido declaradas patrimonio de la humanidad por la UNESCO pero las casas no son solo museos algunas albergan pequeños talleres en ellos en ellos se fabrican cajas de madera de cedro esta tienda de souvenirs es muy popular en ella se venden preciosos maniquineco los gatos de la suerte una artista local los pinta minuciosamente aquí vemos las carpas volantes japonesas ondeando con orgullo sobre el pueblo cada 5 de mayo ondean en los mástiles con motivo de la fiesta del niño según una leyenda china las carpas salieron volando del río amarillo y al llegar al cielo se transformaron en dragones en la época Edo solo las familias de los samuráis podían celebrar la fiesta del niño la casa central esconde un tesoro un viejo ejemplar de carpa volante de papel perfectamente conservado mide 9 metros y medio de largo regresamos a Kioto la primavera es la época ideal para visitar esta ciudad cuando llega el calor y el sol da gusto estar a la orilla del río de los patos el centro de Kioto es un oasis de frescura en el que la naturaleza convive en armonía con una ciudad de un millón de habitantes pero las orillas del río no siempre fueron lugares para pasear en el periodo Edo era uno de los barrios alegres de la ciudad el Pontocho estas casas de madera de amplias terrazas convertidas hoy en restaurantes eran casas de placer en ellas se interpretaban obras del nuevo teatro nacido en el siglo XVI esta es esta es la historia de su fundadora Izumo no Okuni era una sacerdotisa que actuaba en ceremonias religiosas su belleza y su gracia la hicieron famosa un día se negó a volver al santuario para seguir interpretando libremente sus propias obras de un género nuevo el kabuki durante 25 años Izumo y su compañía se instalaron a orilla del río de los patos y sus obras se hicieron muy populares en Kioto la historia te cautiva en las calles al otro lado del río está Giong el famoso barrio de entretenimiento que atrae a turistas de todo el mundo la arteria principal la avenida de las flores era el centro de reunión de peregrinos y viajeros se encontraban en los restaurantes tradicionales y en los albergues del barrio asistían a representaciones de kabuki todavía hoy a los turistas japoneses les encantan estas obras de teatro que cuentan la vida cotidiana durante el periodo ezo pero la atracción de Giong son la Sochaya las casas de té de Kioto eran los establecimientos a los que los samuráis iban a divertirse con geisas las famosas señoritas de compañía de Kioto algunas de estas casas tienen más de 300 años y en su mayoría siguen perteneciendo a las mismas familias las casas de té fueron el escenario de historias de venganza entre samuráis que han inspirado muchas películas japonesas la más famosa es la de los 47 ronin unos samuráis deshonrados que habían perdido a su shogun este tuvo que suicidarse por haber insultado al maestro de ceremonias de la corte imperial los ronin decidieron vengar la muerte de su maestro planearon un atentado durante un año acudieron durante meses a las casas de té de la avenida de las flores bebían y se divertían para pasar desapercibidos y que no les descubriesen cuenta la leyenda que en esta magnífica casa roja la ochaya más antigua de Kioto se ganaron la fama de bebedores y jugadores empedérmidos los ronin acabaron cumpliendo su venganza después se quitaron la vida siguiendo el código de honor samurái Kion sigue siendo el barrio de diversión por excelencia los hombres de negocios reservan con varios meses de antelación una velada con una geisa pero no se trata de prostitución aunque lleven el kimono y el maquillaje tradicional de las cortesanas del periodo edu a estas refinadas señoritas de compañía las invitan a veladas y comidas de negocios para que toquen instrumentos canten y conversen sobre cualquier tema con sus clientes las geisas de Kioto denominadas geiko son ante todo artistas se preparan durante años actualmente hay menos de 100 ejerciendo en el barrio de Gion pero las jóvenes parejas tradicionales siguen inspirándose en ellas para las fotos de boda las jóvenes japonesas recuperan su pasado el kimono está de moda en estos últimos años se han multiplicado las tiendas de alquiler de kimonos es normal encontrarse con jóvenes vestidas con el traje tradicional haciéndose fotos para subirlas a las redes sociales el canal Shirakabá es el mejor lugar para los selfies los restaurantes tienen salas que dan directamente al agua para acceder a ellos hay que atravesar unos cautivadores puentes de madera la naturaleza generosa anima a dar un paseo maravilloso y no es raro ver una grulla de Japón símbolo del país y de la vida eterna Kioto tiene un ambiente muy especial una serenidad propicia para la meditación el espíritu zen vive en la ciudad el paseo que se extiende a lo largo del canal se llama el camino de la filosofía se llama así porque al filósofo japonés del siglo pasado Kitaro Nishida le gustaba pasear por él trabajó toda su vida para unar el pensamiento oriental y la filosofía occidental en la parte alta de la ciudad se encuentra el barrio de Kiyomisu Michi las callejuelas peatonales sembradas de puestos y tiendas tradicionales conducen a los visitantes de la semana de oro a uno de los lugares sagrados más antiguos de Japón el templo de Kiyomisu Dera es un amplio conjunto de santuarios pavodas y monasterios construidos en el año 798 durante el reinado del emperador Kanmo fundador de la casta guerrera de samuráis en lo alto de una colina se alza una elegante pagoda roja enfrentándose al templo monumental de Kiyomisu Dera con una fuerza y una nobleza impresionante la inmensa terraza y la sala principal reposan sobre pilotes de madera 12 metros por encima de un precipicio una obra maestra de la tecnología de principios de la edad media los 139 pilares que soportan el peso de la estructura monumental están unidos con troncos de olmo de Japón de 35 metros al pie del templo está la fuente de Otowa Notaki la cascada del sonido de pluma dicen que el agua pura de esta fuente tiene virtudes terapéuticas el agua sale por tres caños cada uno tiene una virtud longevidad triunfo académico éxito en el amor no es de extrañar que los japoneses hagan cola para coger agua con la ayuda de un cazo semejantes virtudes bien merecen un poco de paciencia la semana se acaba el tiempo de los shogunes llega a su fin en 1864 el último shogun abdicó sin nombrar sucesor el emperador recuperó el poder y decidió abrir Japón al mundo occidental fue el principio de la era Meiji la era moderna pero los japoneses siguen muy unidos a ese periodo de siete siglos en los que el país permaneció aislado del mundo y desarrolló una civilización única y rica por eso cada año en abril millones de japoneses vuelven a emprender un viaje al pasado glorioso de los samuráis de los samuráis y sub� sociales